Amigas, díganos a Liz. ¡Hola Liz! ¡Caminata con misajes! ¡Uy! ¡Taco fuera! ¡Qué bello paisaje! ¡Pirulais para la guerra! ¡Pirulais! ¡Pirulais! ¡Pirulais para la guerra! ¡Pirulais! ¡Pirulais! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy cansando! ¡Oye! ¡Pirulais! ¡Terminó! ¡Pirulais! ¡No! ¡Estoy loca! ¡Ay no! ¡Espera! ¡Evera! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Oye verdad! ¡Hay un río! ¡Pero! ¡Digual que... ¡Ola! ¡Digual! ¡Ya! ¡Sí! ¡Uy! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡Va a hacer las barras allá! ¡Mati! ¡Tenme esto! ¡Graba, eh! ¡Oye! ¡Ok! ¡Así! ¡Ya te pongo y tú! ¡Y mira esta burrilla! ¡Ya! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Tendelo! ¡Pero mira el mío! ¡Pos! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Es perfecto! ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Cierto! ¡Ya! ¡Sofi! ¡Tú no hiciste nada! ¡Oye! 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 ¡Sí! 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 ¡Mierda! ¡Tengo el zapato desabrochado! ¡Fran! ¡Grabá por mí, eh! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Te cuido con tu dedo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Te cuido con tu dedo! Gracias.